La vida ha sido injusta conmigo. Un día llegó a mi pastelería un chico muy apuesto a comprar un pastel de cumpleaños. Escogió uno de los que yo tenía en la vitrina. Le escribí el nombre del cumpleañero y me demoré más de lo normal para hacerle conversación y averiguar un poco más de él. Yo quedé flechada de inmediato, pero pensé que no lo volvería a ver nunca más. Afortunadamente para mí, regresó al día siguiente. Le echó ojo a todo lo que había en el mostrador y después de mucho hablar, finalmente compró algo muy pequeño. Y a mí me dio la impresión de que solo había ido a verme. Como sea, me alegró muchísimo su visita. Pero lo que más me alegró es que regresó a diario durante las siguientes tres semanas. Todos los días hablábamos mucho, nos preguntábamos muchas cosas y nos conocíamos mejor. Entonces él tenía 19 y yo 23. Agüe mi chica. 23 años, ¿no? Y a pesar de que era menor que yo, me había gustado muchísimo, que era muy amable, muy caballeroso. Y según me contaba, era muy trabajador. Eso sí, se notaba que le faltaba experiencia en la vida. Aún era ingenuo. Un día llegó a la pastelería. Lo noté muy nervioso al entrar y me dijo que quería hablar conmigo de algo muy importante. Yo le dije que lo escuchaba. Entonces me dijo que ya no podía seguir viniendo a comer pasteles a diario porque se estaba engordando. Y tampoco le gustaba mucho el dulce. Así que venía a preguntarme si yo quería salir con él a cenar. Y yo, para hacérmela interesante, le pregunté que para qué o por qué íbamos a cenar. Entonces me respondió que yo le gustaba mucho y quería conocerme. Y ante esa respuesta de inmediato le dije que sí. Para no hacer el cuento largo, este chico era perfecto. Era amable, caballeroso, noble y generoso. Tenía muy buen trabajo a pesar de ser tan joven y era muy interesante hablar con él. Empezamos a salir y a los pocos meses ya estábamos enamorados. Su familia es bastante conservadora. Así que él también era muy cordial y serio. Nunca intentó sobrepasarse conmigo. Al contrario, era yo la que siempre tomaba la delantera en las cosas del amor. Un día me dijo que quería presentarme a su familia. Y yo le dije que sí me parecía buena idea. Pero entonces me dijo que para poder presentármela tendríamos que formalizar nuestra relación. Y yo realmente no entendía de qué me estaba hablando. Hasta que me explicó que a él en la casa le habían inculcado que cuando tuviera una novia tendría que respetarla y darle su lugar. Así como honrarla y presentarla en su casa para asignarle el lugar que le corresponde. Y él quería que nuestra relación fuera seria y formal. Yo la verdad no estaba buscando nada serio en ese momento y me asusté mucho. Pero sentía mucha curiosidad. Así que le pregunté si podíamos ir a conocer a su familia pero solo como amigos. Él sí se desilusionó bastante. Pero era tan amable que aceptó. La vida entonces decidió que yo no merecía tanta felicidad. Así que empezó a ser injusta conmigo. Yo iría a conocer a su familia el fin de semana. Y justo el viernes antes de eso descubrí que mi mamá le era infiel a mi papá con el mejor amigo de mi papá que también era casado. La noticia me cayó como un balde de agua fría. Yo escuché una llamada que mi mamá estaba teniendo con el tipo. Y desafortunadamente por todos los detalles tan explícitos de lo que escuché no me quedó ni la menor duda de que eran amantes. Lo único que se me ocurrió fue enfrentar a mi mamá en ese preciso momento. Al comienzo ella me lo negó todo. Pero la situación se nos salió de control tan rápido que todo escaló mucho. Y finalmente ella terminó aceptando y reconociendo que desde siempre habían sido amantes y que mi papá muy seguramente ya sabía pero no podía hacer nada ni iba a hacer nada. Aunque pudiera porque si ellos se separaban mi papá se quedaría en la calle ya que era un muerto de hambre que no servía para nada. Y siendo sincera la verdad es que mi mamá era la trabajadora. Y gracias a sus familias que teníamos lo que teníamos. Así que me vi en la encrucijada de contarle uno a mi papá. Además de la terrible revelación de ver la clase de persona que realmente era mi mamá. Lloré muchísimo y finalmente opté por no decirle nada a mi papá. Llegó el fin de semana, fui a conocer a la familia del chico y la verdad es que me sentí muy mal allí. Sus padres eran muy amables, se amaban realmente, él y su hermana se trataban con respeto y cariño. Era un hogar funcional y lleno de amor. Me recibieron muy bien y me trataron con cariño y respeto. Todo eso junto con lo que me acababa de enterar de mi mamá me hizo cortocircuito. Entonces decidí huir de todo. Llamé a unos familiares en Estados Unidos y les pedí si podían recibirme un par de meses en su casa para estar allí. Ellos me dijeron que era bienvenida. Incluso me dijeron que podría ganar algo de dinero si les cuidaba a sus hijos, ya que la babysitter había renunciado y necesitaban a alguien de confianza que pudiera cuidarles a sus hijos mientras trabajaban. Esa parte para mí, pues era la oportunidad perfecta. Le avisé al chico que me iría por lo menos por los siguientes seis meses a Estados Unidos. Él, después de cuestionarme si estaba tomando una buena decisión, ya que realmente me iba bien en la pastelería, me pidió que por favor no me fuera. Me dijo que estaba muy enamorado de mí y mi partida le rompía el corazón. Yo le dije que era un niño inmaduro, que no entendía nada de la vida y hasta fui grosera con él. Y fue así como en febrero de 2020 me marché y a mi barco le llamé Libertad. Por supuesto, nadie se imaginaba, mucho menos yo, que dos meses después el mundo entero colapsaría por culpa de la cuarentena obligatoria. Para no hacer larga la historia, me quedé atrapada en Estados Unidos. Yo estaba tan atormentada que hice muy malas amistades allí y adquirí muy malos hábitos. Así que mis familiares me echaron de su casa. Y con todo lo que sucedió en junio de 2020, estaba viviendo con un grupo de jóvenes en un departamento de Nueva York. Dormía en el suelo, en una alfombra sucia y apestosa. No tenía comida ni cómo asearme. Y ante la difícil situación, lo único que se me ocurrió fue recurrir a la profesión más antigua del mundo para sobrevivir. Antes de continuar, es muy importante recordarles, como en cada ocasión, que nada de esto me sucedió a mí. Esta historia, al igual que la inmensa mayoría de las que he contado, me la envió una pastelera anónima. Por favor, sean amables con los comentarios, pues ella estará leyéndolos. Pero siéntanse libres de expresar libre y respetuosamente su opinión. Bueno, si ustedes quieren saber más sobre mí y sobre mi familia, están cordialmente invitados a mi cuenta de Instagram, Ruth Castro Montoya. Ahora sí seguimos con el chisme. Como si no fuera ya terrible todo lo que me estaba sucediendo, mi papá me escribió a darme la mala noticia de que mi madre había fallecido a causa de la enfermedad que estaba dando en ese momento y por la cual estaba todo el mundo en cuarentena. Y entonces terminé de deconstruirme, pues yo no volví a hablar con mi madre desde esa noche que la descubrí, siendo la infiel a mi papá. No supe manejar la situación, así que perdí contacto también con mi papá. Fueron los peores meses de mi vida y tuve que esperar hasta noviembre que salió el primer vuelo humanitario hacia mi país. Por fin podía volver a buscar mi hogar y la ayuda que tanto necesitaba. Estaba destrozada, llena de malos hábitos y desafortunadamente también había adquirido la costumbre de consumir productos que no debía consumir y que no se pueden mencionar porque a las plataformas no les gusta que usemos esas palabras en los videos. Así que digamos que usaba medicamentos. No fui capaz de buscar al chico tan pronto llegué de nuevo al país, pero sí quería. Primero tenía que vivir mi dolor y sanar todo lo que había pasado con mi mamá. Pero la vida me tenía más sorpresas preparadas, así que cuando llegué a mi casa vi a mi papá con otra mujer, una señora que era amiga de la familia desde hace muchos años. Era su nueva novia y yo no entendía nada. Mi mamá acababa de fallecer hace tan solo un par de meses y mi papá ya le tenía un reemplazo. Él se sorprendió mucho de verme y me preguntó cuándo había llegado. Yo estaba muy alterada y no sabía por dónde empezar. Pero mi papá no me dejó procesarlo. Me mandó a seguir, me dijo que teníamos que hablar y sin anestesia me dijo que no era mi padre, que ya sabía que mi mamá le era infiel. De hecho, me dijo que yo soy la hija del primer amante de mi mamá, pero que el tipo está quien sabe en qué lugar del mundo y que yo ya no tenía lugar en su vida. Me pidió que me fuera, pues él estaba rehaciendo la suya con esa mujer y en sus planes no había lugar para mí. Una tras otra la vida me fue golpeando y yo ya no resistía más. Me fui de allí con mi maleta buscando quién me recibía, pero todo el mundo me cerró la puerta hasta que finalmente llegué a casa de un exnovio y él me recibió. Para no hacer tan larga la historia, el chico se enteró de que yo estaba de nuevo en la ciudad y empezó a buscarme y a tratar de contactarme, pero yo me escondía y no le respondía ni sus mensajes ni sus llamadas. Tuve que volver con mi ex para que me dejara vivir en su casa y era indignante porque lo había conocido en muy mala etapa de mi vida. De hecho, era muy borracho y cuando se embriagaba también tomaba medicamentos y se le daba por practicar artes marciales mixtas con quien tuviera cerca y como yo vivía con él, pues practicaba conmigo. Yo estaba desesperada y no sabía qué hacer y una mala tarde me volví a encontrar al chico del comienzo de la historia. Lamentablemente tendrán que invertir más de su tiempo porque la historia sigue después. Eso se pone muy emocionante, muy fuerte, muchas cosas juntas, así que no se pierdan la segunda parte. Chao, chismosos.